Jason Salazar Rugama, líder estudiantil, declarado culpable por los supuestos delitos de menosjabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Walner Omier Blandón Ochoa, líder de la Iglesia Evangélica Ministerio Puerta de la Montaña y otros 12 miembros de esa congregación religiosa detenidos en 2023 y acusados de lavado de dinero. Jeffrey José Ortega Orozco, quien tenía más de 400 días privado de libertad, acusado de terrorismo. Estos nicaragüenses conforman el grupo de 135 excarcelados políticos que llegaron esta mañana a territorio guatemalteco. El avión aterrizó a las 6.20 hora local. El presidente Bernardo Arevalo aseguró que con esta acción, Guatemala reitera su rechazo rotundo a las amenazas de regresión autoritaria que se viven en Nicaragua. Los excarcelados tendrán la oportunidad de solicitar vías regulares en Guatemala, pero mientras tanto su estancia es legal por el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad sea 4. Podrán estar el tiempo que requieran y podrá ser prorrogado automáticamente por las autoridades que se les dará de proporcionar la ayuda necesaria para poder incorporarse a una vida útil. La noticia es recibida por nicaragüenses exiliados con un toque agridulce. Es una puerta giratoria, se liberan a uno, se encarcela nuevamente, se liberan a otro. Sin lugar a dudas nos alegramos, pero esto ya tiene que parar. Después de una revisión médica, se sabe que todos los excarcelados llegaron en condiciones estables de salud. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.